Para hacer la regeneración es recomendable que el motor esté a una temperatura óptima para que el ordenador permita hacer la regeneración del filtro de partículas. Ya tenemos aquí el Renault Laguna, como veis, este es un vídeo esporádico, aquí tenemos que nos da error de inyección, pero es a raíz, mirad, mirad lo que tenemos aquí. Empecé a ver, masa de suciedad, filtro de partículas, tenemos 65 gramos y mirad dónde tenemos, ya casi estamos, está en nivel crítico, relativamente, pero bueno, pues grabo ya lo que es, hasta que lleguemos al periodo que esté bien, que es este que está verde, tiene que desaparecer todo esto, que son 65 gramos del filtro de partículas de ceniza. Así que, a ver si le he programado ya una regeneración forzada, y es lo que estoy realizando ahora mismo, la regeneración forzada, para que veáis aquí del Renault Laguna. Y bueno, a ver, vamos poco a poco, todavía tenemos 65 gramos, está aquí el régimen de motor a 1.649 Hz por minuto, y tiene que subir la temperatura, para ir eliminando lo que es la ceniza que tenemos en el filtro de partículas, que tenemos ya un nivel bastante crítico, y por eso nos sale lo de error de inyección, porque el filtro ya está obstruido, y ya nos vuelve a salir otra vez la señalización de la llave, como habéis visto aquí en el motor, aquí en el solpicadero, como veis, ahí tenemos la llavecita, no sé si lo podréis apreciar, ahí, tenéis, y bueno, aquí seguimos. Como veis, ya vamos por un 25 gramos, que ya he eliminado bastante ceniza del filtro de partículas, y bueno, a ver, es progresivo, hay que ir poco a poco, y con mucha paciencia hasta que nos llegue al 0%, que como veis, ya estamos casi llegando al nivel verde, al nivel óptimo de funcionamiento, y bueno, es cogerlo con paciencia y ir poco a poco. Normalmente, yo no sé por qué causa, los coches, el Renault y demás, suelen acumular bastante, les cuesta hacer la regeneración, no sé por qué causa, y suelen coger bastante masa en el filtro de partículas de ceniza, aunque este coche tiene hecho ya lo que es el aceite especial para filtro de partículas, para que no genere ceniza, y sea un funcionamiento óptimo, y una regeneración también óptima. Pero bueno, es cogerlo con paciencia y hay que esperar hasta que nos llegue al 0% y así ya se nos apagará la luz en el tráplicadero y podremos ya circular tranquilamente y no nos saltará avería de inyección ni nada, y aparte tendrá un funcionamiento más óptimo y mejor. Os seguiré grabando según vaya reduciendo para no aburriros, y hacer un vídeo muy largo solamente de la regeneración y que, como podéis observar, la temperatura del agua la tenemos a una temperatura óptima, las revoluciones las tenemos en 6.752 revoluciones por minuto para ir regenerando, ahora poco a poco, ya ha empezado a bajar la cantidad en el filtro de partículas, ya tenemos 25,40 gramos en el filtro, y ahora tenemos que esperar hasta que vaya bajando, pero bueno, ya como veis va lento, y hay que cogerlo con paciencia, como ya os digo. Tiene ahora mismo hay aquí un olor, mirad, no sé si podréis ver el humo, que es un humo, ahí está saliendo lo que es en la, todas, todas las cenizas, que se han generado en el, en el filtro de partículas, y lo está, pero voy a tener que dejar de grabar porque si no me voy a acabar muriendo, si os han montado una humared aquí, bueno, como veis, aquí está la humadera que se está formando, de que está saliendo toda la, todo del filtro de partículas, como veis, ahí es, estos son los efectos de la agrupación y condensación de toda la ceniza que tiene metida en el filtro de partículas, ya va por 23 gramos, 21, ya está bajando bastante, ya está eliminándolo bastante bien, ha bajado a 19, bueno, ya va, ya estamos casi llegando a una, a un estado óptimo, en el filtro de partículas, de eliminación, y de funcionamiento, ya estamos dentro de, un nivel óptimo, 10 gramos, y se está haciendo una regeneración, muy bien, se está haciendo la regeneración correctamente, y ya está bajando bastante rápido, como podéis observar ya, ya ha desaparecido, el humo que había, por la eliminación ya, de la ceniza que estaba, agrupada toda, y condensada en el filtro de partículas, está en una cantidad óptima, y, correcto funcionamiento, ahora tenemos que esperar hasta que termine de hacer, la regeneración completa, y listo, pero bueno, en este momento ya, dejará acelerarse en breve, vamos ya por el 40% de la regeneración, y ya hemos eliminado bastante, bastante carbonilla, bastante ceniza, del filtro de partículas, así que, ya vamos por el 41%, yo os recomiendo, si tenéis un Renault Laguna, tenéis coche, con, con filtro de partículas, que le echéis, cada, cada vez que podáis, un, un bote, para filtro de partículas, para ayudar a la regeneración, del mismo, que no suelen ser caros, los podéis coger en una gasolinera, cualquiera, o en una tienda de recambios, que ahí es donde podéis obtener, un líquido adecuado, para vuestro coche también, en una tienda de recambios, o en una gasolinera, un, un aditivo, para, para vehículos, con filtro de partículas, que lo añadís, al, al combustible, o, echarle, el combustible, el gasoil, específico, para motores, con filtro de partículas, para ayudar a la regeneración, si no hacéis esto, pues tened en cuenta, que igual, os encontráis, con que no os hacéis la regeneración, y después tendréis que ir al taller, y, si vos, y si en ese caso, no habéis hecho la regeneración, y se obstruye, el filtro de partículas, os vais a encontrar, con una factura, de 600 euros, mínimo, en, la sustitución, del filtro de partículas, más la mano de obra, del montaje, del montaje, y, de la correspondiente limpieza, del, del resto del sistema, de escape, bueno, pues a ver si, ahora vamos a esperar, hasta que, finalice, vamos a esperar, hasta que se haga la regeneración completa, y llegue al 100%, y, el coche, haga, la, pase, a modo normal, a reposo, para, de, para terminar, vamos por el 51%, 54%, 57%, y ahora vamos por el 60%, vamos por el 65%, de temperatura, de regeneración, todavía nos queda un poco, como podéis ver, ahora lo que tenemos que hacer, es esperar a que acabe de terminar, de hacer la regeneración, que ya en breve, no, terminará, y pasará ya, a modo de reposo, y bajará las revoluciones, y el coche ya quedará, totalmente, listo para circular de nuevo, bueno, ya está terminando, ya está terminando la regeneración, este ya es el último acelerón, que pega, que, hace el coche, a través del ordenador, ya está casi terminando, como veis, ha cambiado el ruido, y ahora vamos a esperar, hasta que termine ahora, ya está casi terminando, ya está terminando, en breve, terminará de hacer la regeneración, porque como veis, ya ha subido, ya ha subido de vueltas, el coche, y es para terminar, ya de hacer la regeneración, es ya los últimos pasos, ya, hasta que ya se quede, en relentí de nuevo, y ya ha terminado, después, lo que vamos a hacer es, limpiarle, este, que es el, el sensor, de presión absoluta, para, porque suele, ensuciarse, con el aceite, y el motor, que pasa, del filtro del aire, al motor, y se suele desociar, y lo que tendremos que hacer es, limpiarlo, para que quede limpio, y, y volver a hacer tu área, bueno, ahora vamos a esperar, que se la ponen que pueda terminar, y cuando termine, ya, ya están los últimos pasos, ya terminó, de hacer la regeneración, ya ha quedado en relentí, así que... volveremos a entrar con el ordenador, en las funciones especiales, de la zona de regeneración, y le daremos, a la función, de aprendizaje, de, después de la regeneración, del filtro de partículas, para que se borre, lo que es el aviso, de, de la llave, en el salpicadero, de nuestro coche, saldremos del programa, y cerraremos ya, lo que es el ordenador, y desconectaremos ya, del coche, y ya está, bueno, si os ha gustado, me dais un like, o suscribís a mi canal, o le dais a la campanita, para ser notificados, cuando cuelguen nuevos vídeos, chao, chao,